No solamente es el perfil capitano de la cancha, sino que es el fútbol, sino que es el fútbol que viene y es la animática. Aquí hay un esquina de un medio medio, el espíritu del pastel, adentro y afuera del mancha, aquí la concentración, aquí el mundial, los días son muy largos, hay mucho tiempo de ocio, y además no es el fútbol que está en el peso, allí está con los jugadores, cerca de ellos, va a estar permanentemente acompañándolos, por supuesto, como les dijo ayer, en exclusión de su fútbol. Yo creo que lo que va del agua, digo el agua, si tengo que poner música, pongo música, y si tengo que ponerme, a dar un opinión respecto al rival, también la voy a hacer. Y este es un poco el espíritu reinante dentro de este tipo, dentro de este pastel, están todos muy unidos, están en el mismo grado, muy un total. Y volviendo a tu recopilar, lo que ven los 20 años, todos están bajo las órdenes, todos están trabajando, la parte física, para, por supuesto, que se tienen que jugar, se tienen que trabajar, jugar, y para esto, están a la parte de este partido. Mariano Fernández también es la otra parte, de la preparación física, que es la cara, es la cara de la señora de la República, juntos hacemos falta, en el segundo partido. ¡Pues a la parte! ¡Pues a la parte! ¡Pues a la parte! ¡Pues a la parte!